David, mire como tiene este cuarto desordenado Yo te apuesto que Diego limpia su cuarto todos los días ¿Verdad, Diego? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Sí, señora Yo lo limpio todos los días Y aparte, lavo, plancho y trapeo ¿Ya ves? Espere, espere, espere También lavo los trastes, saco la basura y cocino ¿Sí ves? ¿Sí ves? Y ya por último, trabajo en el verano y le doy todo el dinero a mi mamá ¿Sí ves, David? Deberías de aprender el gran ejemplo que te da Diego Te me levantas a buscar un trabajo este verano ¡Vamos!